Enfierra tu nave capítulo 7 el día de hoy pintando el aveito Bueno recordemos que este aveo tenía muchas mataduras en la pintura Aquí les estoy mostrando en las puertas Miren el bumper trasero lo pelado que estaba Recordemos que este carro estaba en una finca abandonado desde un principio Entonces pues obviamente la pintura sufrió corrosiones por estar en la interperie tanto tiempo Miren la tapa del baúl como estaba Miren eso, estaba vueltanada la tapa del baúl Tenía un hundido, tenía corrosión, tenía óxido Miren como estaba el guardabarros también, toda la cosa Entonces la verdad la pintura tenía muchas muchas mataduras, el bumper delantero Para este trabajo vinimos donde los mejores, ustedes ya saben quienes son Si señores, todo Cars HG Acá les dejo el número del duro del taller de pintura Y también todo lo que es la tonería pintura Maquillar su carro para que sea más bonito si lo van a vender o para ustedes Acá con estos manes También les dejo las redes y la dirección Poco después los paseros super eficientes Porque ya tenían latoneada lo que era la puerta El baúl y la tapa del baúl Que era pues las partes que más había que hacer la tonería Ya estaba listo en el sentido pues de latonear Para tener las partes ya listas para pintura pues Ahora ya con el carro empapelado Obviamente pues para no ir a pintar A dejar residuos de pintura en otras partes del carro Que ya están bien Ya se le aplicó también el fondo primario Listo, en negro Ya empiezan pues a aplicarse las capas Pues para que al final quede perfecto Negro así como salió el condicionario Esta es la capa primaria Poco después se le aplicaron tres manos de pintura negra De la referencia de este Chevrolet Aveo Miren como va quedando Por ahora se ve opaco obviamente Porque falta el barniz y brillar Y bueno todo el proceso En cinco minutos después de que ya sienta la pintura Se le aplica el barniz Que aún no se le ha aplicado en esta toma Antes de aplicar el barniz Cabe destacar que con ese trapito Que ustedes ven que se llama atarrado Están quitando todos los residuos de pintura O bueno no mentiras Mugres Mugres que se le puedan pegar a la pintura Antes de barnizar Para que no va a quedar con ninguna clase de parche Y todo quede súper perfecto Con ese atarrado Se le pasa por encima de la pintura Para que quede totalmente purificada Antes de barnizar Un trabajo que solo realizan en todo Cars HG No, no, no Mírenme en esta belleza Miren ya como va cogiendo cara luego de barnizar Miren como quedó, quedó perfecto Obviamente aquí falta ya brillar Pero miren ya como va quedando ese bumper Esa tapa del baúl Esa puerta No, miren como va quedando eso Antes de brillar Se debe de matizar el carro Para que ya digamos que la pintura Quede homogénea del mismo color Del resto de la carrocería Las partes que se pintaron Tienen que quedar del resto de la carrocería Entonces se matiza todo el carro Y ahí si ya después se le aplica el brillo Se brilla con varias Eso tiene varias lijas De varios calibres De varios niveles Después de raspón Para que quede perfectamente brillante Ya les muestro como queda Y si señores Luego de brillar Que esto es como una especie de detailing Que se le hace al carro De detailing no es solamente Únicamente hablando de pintura De pintura exterior Miren como quedó Miren como se le da ese efecto metalizado A toda la pintura del carro Y quedó totalmente homogéneo El color quedó perfecto Un trabajo totalmente profesional Señoras y señores Ya vinimos a recoger el abeito Preliminarmente se ve así Porque digo preliminar Ya ahorita hacemos la comparación De las partes que tenía matadas Con respecto a ahorita Pero miren como quedó hermosa Y la veo Para eso obviamente ¿Dónde vinimos? Bueno ustedes ya saben Acá en TOCARS HG Aquí está el número Aquí les dejo las redes Como Instagram Y la dirección Pues para cualquier tema De la teoría de pintura Estos manes Súper recomendados Miren ahí como quedó Ya les muestro las tomas Ahora sí Del carro Horacio oficiales Ya se las muestro Y bueno Gente linda Mis queridos fierreros Y fierreras Bueno hemos terminado La parte de la pintura Quedó como un fondo divino Hermoso Como se pudieron dar cuenta Negro Este carro está Está como una Como uno tiene mucha hambre Y se come unas alitas Con ¿Cómo se llama? Con zanahoria Bien rico Así Divino Sí o qué Veanme la cara de felicidad Este man No este man está feliz Con este carro Está divino Mecánicamente hablando Está andando muy rico Pues para ser aspirado Cuando uno baja La espinal O a girar La verdad es que Este carro Convence demasiado Cuando uno baja Villeta También está muy rico Este carro La verdad está muy chévere No es que nos queda pendiente Únicamente La repro Señores y señores Para empezarnos a comer Mazdas 13 Mazdas 6 Y también Horas Ya Va a ser el matador Hora ¿Listo? Cuando le hagamos la repro Señores y señores Solo nos queda faltando eso ¿Cuánto costó este excelente Trabajo acá en Todo Cars HG? Muy sencillo 550 mil pesos Y se pintaron muchas piezas Así que Este man Maneja calidad de concesionario A mitad de precio de concesionario ¿Listo? Para que vengan acá Nos vemos en un próximo video Que será lo de la repro Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!